Hola, ¿cómo están? Yo espero que estén muy bien y hoy les voy a hacer el house tour de mi casa del mes de noviembre. Hola, yo soy Sara Tocatuber, bienvenidos, gracias por estar aquí. Te invito a que me sigas en mis cuentas de Instagram, TikTok y te suscribas a mi canal. Y un saludito para... Zulemita y María José Martínez, Marbelis, Milei González, Elizabeth Santiago, Sandra y Toca Aragna. Las quiero mucho. Y hoy estoy con mi bebecito que me va a acompañar a hacer este house tour. Iniciemos aquí en el porche o en la entrada de la casa. Como pueden observar tenemos este correo, así como hemos colocado este espectacular mueble, las lámparas, esta cestica que tiene, estas frutas, estas otras dos cestas con flores y esta linda banquita. Y si preguntan la cesta de fruta, viene del correo. Ingresemos a la casa. Aquí en la entrada hemos colocado nuestra oficina. Aquí está mi lugar y el de Fred porque nosotros también manejamos nuestra empresa vía online. Por eso hay dos laptops, fíjense, aquí tenemos nuestros libros, algunos documentos, marcadores, polígrafos. Y a Fred como le encanta jugar, por eso tiene un control de videojuegos. En ninguna oficina puede faltar el café, por eso hemos colocado una mini cafetería por aquí. También decoramos colocando estos pilares con estos cuadritos. Y estas sellas de esperas, por si llega algún cliente, disfrute cómodamente de un rico dulce. Luego viene la zona del ascensor donde también hemos colocado estos lindos cuadritos. Estas plantas colgantes con estas luces para iluminar. Y mi infaltable banca frente al ascensor. Y este puff amarillo que lo saqué del cine. Seguimos adentrándonos a la casa. Y como ya viene el frío, por eso hemos colocado esta chimenea para tener calorcito. Por aquí arriba tenemos un reloj, un radio, un aromatizante, con estas tres lámparas que son súper modernas. Y aquí he colocado esta zona especial de juego de ajedrez para mi papá, mi abuelo, mi suegro. Luego venimos a la sala donde hemos colocado estos dos paraban con las cortinas. Si necesitamos claridad, pues cogemos las cortinas. Y si queremos un poco de privacidad y un poco de oscuridad, pues las volvemos a colocar en su lugar. Tenemos este televisor por si alguien quiere ver alguna película. Aquí en esta mesita tenemos estas tacitas de café para que mi abuelita, mi mamá, mi suegra o cualquier amiga se sienten y conversen amendamente viendo televisión y con un rico café. También tenemos esta fuente de agua que me parece muy bonita. Así que combinando el sonido del fuego y del agua, tenemos un relax total. Fíjense en las lámparas de ratán y en las plantas colgantes que hemos colocado. Luego venimos al comedor, por aquí tenemos unas tazas, unos platos, una mesita auxiliar o de apoyo. Coloqué este diseño por aquí que me parece súper sturdy. Y siempre me gusta tener en el comedor muchas frutas. Pues me comeré una. ¡Ay, qué lindo se ríe Cristian! Bueno, hemos llegado a la cocina. Pues la cocina está un poco sencilla pero a mí me parece que está muy bonita. Por aquí tengo estos contenedores de sal, azúcar, café, con este aviso de café. Estas plantitas que son orégano, menta, manzanilla con ellas. Yo cocino y hago algunos tecitos. Por acá tengo el aceite de oliva, el rayo, el colador de pasta, algunos condimentos. Por aquí tengo mi nevera con algunos alimentos, estos pañitos. Y como vamos a hacer una rica cena, por eso tenemos este saco de papitas. Y esta bandeja con todo lo necesario para la cena. Esta cajita de pan. Continuamos para la siguiente habitación. He colocado este cuarto aquí porque es como un cuarto de visita para cuando llegue mi papá o mi mamá, mis suegros. Y entonces de una vez tienen ellos su propio baño, tienen su clóset, fíjense esta cortinita. Todas las comodidades. Una peinadora, su espejo. Cuéntenme, ¿qué tal les pareció esta parte de abajo? Así que les pido que me acompañen al segundo piso para que vean cómo quedó todo súper precioso también. Y ya nos encontramos en el segundo piso. Decidí decorar la entrada con muchas flores. Estas flores todas son regalos de Tocaboca Light World. Este girasol no lo dieron hace poco. Bueno, ahora vamos al área de la piscina. Ya estamos en la piscina. Por acá está esta cavita que tiene deliciosos refrescos. Colocamos estas sombrillas blancas con las sillas de rayas azules y blancas. Que me parece que son súper cómodas. Las batas, las toallas. Por acá tenemos estas luces, estas plantas colgantes, las lámparas y estas dos plantitas que me parece que quedan bonitas aquí. Aquí atrás tenemos una barrita o isla. Y este estante que contiene copas, bebidas, este televisor para ver videos de música mientras nos bañamos. Por aquí colocamos estas mesitas con estas sillas para todos los comensales. Y esta chimenea por si tienen mucho frío. Y ahora hemos llegado a mi habitación. Aquí tengo unos medicamentos, unos goteros para las alergias, mis mascarillas que no pueden faltar. En estos clússers guardo mi ropa y la de Fred. Colocé mi peinadora con mis maquillajes, mis cremas, mis cepillos. Esta cajita que contiene unas toallas, unas batas de baño. Por aquí el perfume de Fred. Los bolsos. Coloqué esta butaca con esta mesita por si queremos tomar té o comer algo. Ahora estamos aquí en el cuarto de mi preciosito Cristian. Me encantó como quedó el cuarto de mi bebé. La temática es de osito, por eso están estos dos por acá. Estos otros peluchitos de osito por acá. El cambiador. Aquí está su compotica, sus teteros. Su cunita y esta cestica con estos jugueticos. Por acá tenemos todos sus implementos de aseo personal. Y estas bolsas que están aquí fue porque ayer fuimos al centro comercial y le compramos ropita. Fíjense que los colores implementados fueron el marrón y el azul. Bueno, por acá está la lavandería con todos los jabones, cloros, desinfectante. Todo lo necesario para que la ropa esté limpia. Y todo lo necesario para que la casa esté limpia. Por acá tengo esta aspiradora. Las cesticas de la ropa sucia. Y bueno, finalmente estamos aquí en el baño que me encantó como quedó. Tenemos la pocetica, el lavamanos. Por acá tenemos esta mesita con algunos libros. Por si mientras estás haciendo, pues estás leyendo. A ver, a ver, a ver. Por acá también tengo la bañera con la ducha. Algunas plantas que hemos colocado. Por acá tengo otros dos lavamanos. Con algunas cosas de aseo y de uso personal. Bueno, 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 bueno. Yo espero que te haya gustado. ¿Cómo me quedó esta casa? Escríbemelo en los comentarios. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Si te gustó este video, dale like, comparte, suscríbete. Chao, chao, que Dios te bendiga.